En una medida de emergencia, se ha decidido que las escuelas cierren nuevamente hasta nuevo aviso. There's one, there's four. Four plus one equals... At the beginning, I thought that it was temporary. My concern was that my kids would fall behind academically. One of the challenges is my oldest son, who's 11 year old, he's autistic. And the transition from elementary school to middle school is an issue. So good thing his BII comes at a certain time and she helps out with his academics a bit. Handling all three at the different age level is very difficult, but, you know, somehow I'm working my way around it because my two youngest, their school is from 9 to 11. So it's a little easier. And I have help with my other son, my sixth grader at 12. So then it makes it easier for me to do homework or work with them with whatever needs they have. I love it. 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 tienen eso de ansiedad o depresión se presenta un poco diferente en niños que en adultos. Para los niños es un poco diferente, digamos, empiezan a tener más berrinches, empiezan a enojarse más, irritabilidad, no hacen caso o su comportamiento empieza a cambiar un poco y uno piensa que es porque se están portando mal o porque no hacen caso, pero a veces es porque ellos no saben comunicar lo que están sintiendo, no saben lo que está pasando dentro de ellos y actúan de esa manera para que los padres les pongan un poco más de atención. Lo que hago es preparar las clases por medio de Zoom, me grabo, después suben algo en donde ellos en el hospital pueden accesarlos y presentar la información a los estudiantes. Cambiar el sistema de su cuarto para que ellos se puedan coplar porque es muy difícil estudiar una casa. El estudio no es igual, no es igual en la forma en la que no se pueden concentrar y la enseñanza no es la misma, la enseñanza, la enseñanza que no, yo pienso que juegue para atrás, de verdad y para antes ha ido para atrás. El principio no lo pude creer y no lo creía. Y la verdad, pensé que es muy difícil, pero es muy difícil. El principio no lo pude creer. Y no lo creía. Y la verdad, pensé que es muy difícil. Pensé que íbamos a regresar en dos semanas como nos habían dicho. Así que cuando dos semanas se hicieron cuatro, ocho, dieciséis, ya dije yo, ok, ya no es, ya no es cosa de dos semanas. ¿Y cómo se preparó? La preparación para mí no fue muy difícil porque seguía haciendo mis grupos pequeños, trabajaba con estudiantes específicos, no más que lo hacíamos virtualmente. Así que esa parte no la sentí tanto yo en ese momento. ¿Qué es lo que se le hicieron? ¿Qué? ¿Qué? La fuga de la escuela. ¿Qué? 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 La fuga de la escuela. Yo uso la counseling para mi padre, who es 5 años, y también hay parent counseling, a group on Fridays at 2.30 for about an hour, so I try to go to that as much as I can. How has that been for you? It helps a lot to know that other parents have the almost exact same struggles that you're having with time management, with academics, with just everyday life. Diferentes compañías tienen listas de esperas largas y a veces toma tiempo para agarrar servicios, o también para encontrar al terapista indicado, también toma tiempo a veces para las personas que andan buscando servicios de salud mental. I mean, my first thought is yes, I'm ready for them to go back to school, but I'm also concerned about my children's health. Do you feel comfortable sending your kids to school now that teachers are getting vaccinated? I feel a lot more comfortable with sending them back to school. I mean, I will be a hundred percent once they come up with the vaccine for the kids. I'll be a lot more comfortable, but they will be going back to school. Hay mucho temor por el contagio que hay, que los estudiantes y riesen a clases. Por una parte, está bien porque hay mucha frustración en casa, por no tener en clases. Pero por otra parte, como padres tenemos mucho miedo que se van a contagiar. Estamos revueltos con muchos hijos, muchos niños. No sé cómo van a responder mis estudiantes en persona, físicamente. O sea, hay cosas que no puedo ver todavía que van a pasar, especialmente con mis estudiantes y sus necesidades específicas. Estoy lista para regresar. No estoy lista para todo lo que viene, porque no sé cómo van a reaccionar todos los estudiantes. Los sitios de recreo se encuentran solos extrañando la ausencia que dejaron los alumnos después del cierre de escuelas debido al COVID-19. Mi preocupación fue que mis niños se caerían atrás académicamente. De acuerdo a la organización UNICEF, 188 ciudades implementaron el cierre de escuelas a escala nacional durante la pandemia, el cual afectó a más de 1,600 millones de niños y hijos. Para los padres de familia, ser padre y madre a la vez ha sido difícil. Pero de alguna manera, por darle la mejor oportunidad de aprendizaje a sus hijos, buscan la manera de ser el mejor papel para sus hijos. Los días se sentían largos para los padres y los maestros con la incertidumbre si sus hijos regresarán a la escuela o si los maestros regresarán a dar clases en persona, ya que el COVID-19 aún sigue a nuestro alrededor. Cuando dos semanas se hicieron 4, 8, 16, ya dije yo, ok, ya no es cosa de dos semanas. Aunque ha sido difícil para los padres de niños con autismo, eso no ha detenido a Shedunia de apoyar de la mejor manera a sus tres hijos. Gracias al acceso a consejería para familias y niños provenidas por las escuelas, los padres han encontrado algo de alivio al saber que no están solos. De acuerdo a USAFacts.org, 5 millones de familias con niños no tuvieron acceso consistente a computadoras para enseñanzas remotas durante la pandemia. Aunque están regresando a la normalidad, los padres aún sienten miedo y anticipación para que sus hijos regresen a clases en persona. Los padres también se han convertido en esenciales, pero ellos también necesitan algo de ayuda, ya que sus hijos tienen clases casi al mismo tiempo, cual puede ser estresante y mucho más para padres solteros que no tienen otra ayuda. La aprobación por la FDA de vacunas para niños entre 12 a 15 años ha generado la anticipación de que por fin maestros y alumnos estén reunidos, alejando la preocupación a los padres sobre la contaminación del virus. Después de un año las cosas empiezan a cambiar y poco a poco estamos regresando a la normalidad. Yo soy Tatiana Ramírez reportando en el Valle de San Fernando para Noticias del Valle. Gracias por ver el video.